Música Yo quizá me voy mañana Música Cuando recuerdo esa mona Yo recuerdo a mi monita Cuando recuerdo esa mona Yo recuerdo esa monita Parece una virgencita Yo le pondré la corona Parece una virgencita Yo le pondré la corona 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 Música De la junta pa' la peña Yo voy sonando mi lira De la junta pa' la peña Yo voy sonando mi lira Como tengo quien me quiera Paso mi vida tranquila Como tengo quien me quiera Paso mi vida tranquila Música 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 Música